las principales patologías de las glándulas para tiroides estas glándulas habitualmente número de cuatro localizadas en la parte posterior de la glándula tiroides muchas veces embebidas dentro de su tejido son las responsables de producir la hormona para tu hormona esta hormona es la que lleva el control del metabolismo del calcio obviamente tiene muchos factores que la afectan el calcio mismo que tiene múltiples funciones y que trataremos de revisar de una manera general requiere del concurso de otros electrolitos por ejemplo el fósforo y el magnesio estos tres componentes tienen que ver mucho con el metabolismo mineral óseo y la afectación de uno tiene repercusiones sobre los otros entonces es importante primero tener en conciencia algunas de las funciones generales del calcio el calcio tiene funciones tanto extracelulares como intracelulares no se puede concebir la vida sin niveles normales de calcio el fósforo que está estrechamente ligado al metabolismo del calcio también tiene funciones muy relevantes tanto extra pero sobre todo a nivel intracelular en esta gráfica ustedes pueden ver de manera extracelular cuáles son algunas de las funciones desde luego tiene que ver con la calificación ósea entonces con el metabolismo mineral tiene una función fundamental en la coagulación y en la excitabilidad de las membranas celulares todas entonces es fundamental que el nivel de calcio se encuentre en rangos normales para que todas las funciones corporales se puedan llevar a cabo de una buena manera en el caso del fósforo su principal papel desde el punto de vista extracelular tiene que ver precisamente con el metabolismo mineral entonces los trastornos ya sea de elevación o de reducción de los niveles de calcio y al igual que en el fósforo causarán trastornos a estos niveles del punto de vista clínico la principal patología que ve uno relacionado con la hipocalcemia crónica es la osteoporosis y eso tiene que ver con un intento de recuperar estos niveles normales estos niveles de calcio pues llevarlos a la normalidad y se va a echar mano pues del principal depósito de calcio que son los huesos ahora bien a nivel intracelular también hay múltiples funciones hablando del calcio la extracción o la activación mejor dicho de las neuronas la contracción muscular y la secreción de múltiples hormonas que utilizan al calcio como segundo mensajero son fundamentales en el caso del fósforo tienen un rol estructural no olviden que la membrana es una membrana de fosfolípidos son los que constituyen los puentes de energía regulan la fosfolilación de proteínas lo cual es un proceso fundamental para la síntesis y también para la degradación de todos los compuestos proteicos la regulación del calcio la podemos graficar de una manera muy sencilla en esta en esta laminilla se esquematiza en la parte superior las cuatro glándulas para tiroides que por cierto habrá que decir que algunas veces son más y algunas veces se encuentran en lugares que no son el cuello sobre todo el mediastino en tórax lo cual es importante a la hora de buscar por ejemplo un adenoma para tiroideo que está produciendo hipercalcemia y que muchas veces no lo encuentra uno en los estudios de imagen de los que disponemos bien hecho esa aclaración esta paratormona va a tener tres órganos blanco el intestino el riñón y el hueso empezaremos por este último el hueso sufre resorcionose ante la acción de la paratormona a nivel renal esta paratormona va a incrementar la producción de 1,25 hidroxivitamina D y esta 1,25 hidroxivitamina D va a ir al intestino para estimular la reabsorción de calcio cada uno de estos efectos tiene como propósito básico incrementar la cantidad de calcio extracelular la relación de calcio y paratormona es una situación que si la comprendemos bien nos va a permitir entender cada uno de los procesos que suceden desde el punto de vista patológico esta gráfica representa la relación que hay entre los niveles de calcio y los niveles de paratormona si empezamos desde el punto cero la línea continua representa el calcio y la línea discontinua representa la paratormona entonces para un nivel bajo de calcio hay un nivel alto de paratormona y conforme el calcio va incrementando su cantidad la secreción de paratormona se va reduciendo ahora bien si hemos hablado que el hueso es una de las estructuras más importantes que tienen que ver con el control del calcio deberemos entender cómo sucede la acción de la paratormona sobre los osteoblastos los osteoblastos que son las células fundamentales y que van a sufrir diferenciación a osteoclasto esta paratormona precisamente es lo que favorece una vez que actúa sobre los osteoblastos va a transformar va a transformarlos en precursores de osteoclastos obviamente para que esto se lleve a cabo necesitan participar una serie de moléculas de estas que ven ustedes aquí el ligando del RANK que es un receptor activador del factor nuclear Kappa Beta es muy importante no solo desde el punto de vista fisiopatológico sino porque hemos desarrollado un grupo de fármacos que lo bloquean y entonces al bloquearlo impiden la diferenciación de osteoblastos hasta osteoclastos lo cual bloqueará la resolución ósea la osteoprotegerina es una hormona componente que bloquea este RANK de manera natural este esquema que es bastante complejo lo único que intenta representar es la multiplicidad de factores que son capaces de activar a un receptor muy importante que es el receptor sensor de calcio el receptor sensor de calcio que se encuentra sobre todo en dos órganos que son paratiroides y riñón son los que permiten a estos órganos detectar los niveles de calcio en sangre y entonces activarse o desactivarse ya sea incrementando la cantidad de paratormona o bien a nivel renal directamente alterando la cantidad de calcio que se absorbe que se reabsorbe mejor dicho entonces como ustedes ven desde aminoácidos una proteína beta-amiloide frecuente en algunas enfermedades distintas poliaminas algunos antibióticos todos ellos tienen la capacidad de activar a este receptor sensor de calcio una vez que esto sucede una gran cantidad de segundos mensajeros son activados pero nos interesan sobre todo dos reacciones una es la inhibición de la adenil ciclasa lo cual impide la producción de AMP cíclico y todo se va a la producción de fosfolipas AC y esta fosfolipas AC a través de una serie de reacciones activando al fosfatidil inositol 3 van a remover el calcio de sus reservorios este calcio es movilizado y junto con diacil glicerol van a activar a la proteína sinasa C y a través de este proceso y una serie de reacciones más llevarán el calcio al núcleo esto para tener la fuente de energía necesaria para las reacciones celulares como ustedes ven distintos fármacos magnesio el calcio mismo calcimiméticos es decir ya sea fármacos u otro tipo de compuestos son capaces de activar el receptor sensor de calcio de hecho para el tratamiento de la hipercalcemia se ha desarrollado un fármaco que es el sinacalcer que es un calcimimético lo explicaremos más adelante entonces una vez teniendo conocimiento de los principales actores en el metabolismo del calcio nos falta uno y es el receptor de paratormona no confundir por favor el receptor sensor de calcio con el receptor de paratormona esta gráfica representa tres tipos de moléculas relacionadas el tip 39 que no tiene una utilidad práctica para nosotros pero los otros dos sí la paratormona y el péptido relacionado a paratormona ambos compuestos tienen actividades tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista de enfermedad sobre todo el péptido relacionado a paratormona se le han atribuido algunas funciones muy poco claras todavía en placenta y en osteoclastos lo que nos interesa por ahora a nosotros es las actividades de la paratormona entonces la paratormona tiene un receptor específico que es el receptor de paratormona ahora bien existe otro receptor de paratormona el cual puede ser activado no solo por esta hormona sino por el péptido relacionado a paratormona esto explica en buena medida una parte pues por lo menos importante de los síndromes paraneoplásicos que se asocian a hipercalcemia este péptido relacionado a paratormona puede ser producido por una diversidad de tumores y entonces ir y activar al receptor de paratormona y tener básicamente los mismos efectos es decir un incremento en la resolución ósea un incremento en la cantidad de 25 hidroxivitamina D que se produce por el riñón y lo cual lleva a una reabsorción de calcio a nivel intestinal entonces la activación de los receptores por estas dos sustancias puede darse y hay que entenderlas así a manera de resumen tenemos pues que la paratormona es el principal regulador del metabolismo del calcio los cambios que ejerce sobre estos tres órganos hueso riñón e intestino tienen como propósito final incrementar la disponibilidad de calcio en sangre entonces sobre el hueso incrementará la resolución sobre intestino incrementará la absorción de calcio y también de fósforo y sobre riñón incrementará la reabsorción de calcio incrementará la fosfaturia e incrementará la síntesis de 1,25 vitamina D este incremento en calcitriol incrementará también la resorción ósea entonces todos estos cambios como ya dijimos tienen como propósito fundamental incrementar la cantidad de calcio extracelular otra manera de verlo porque esto es un asunto muy muy relevante para comprender el tema de la enfermedad relacionada con el calcio ya sea la hipercalcemia o la hipocalcemia y como se estudia entonces glándulas para tiroides que se encuentran muy adosadas a la tiroides en su parte posterior como ya dijimos en general son cuatro dos de cada lado aunque puede haber para tiroides accesorias eso no deben olvidarlo secretan paratormona las cuales sobre el hueso incrementará la resorción ósea sobre intestino incrementarán la reabsorción de calcio y también de fósforo y sobre riñón incrementarán la síntesis de vitamina D esta vitamina D a su vez es la que permite que el intestino pueda absorber calcio y fósforo bien como se sintetiza la paratormona hay una serie de procesos intracelulares que se llevan a cabo en retículo endoplasmico rugoso en el aparato de Golgi pero finalmente lo que nos interesa es que hay una preproparatormona la cual a través de varias reacciones se sintetiza proparatormona y finalmente una paratormona bien otro componente fundamental es la vitamina D la vitamina D es un actor indispensable para que el calcio tenga un metabolismo normal ven ustedes ahí las estructuras químicas de distintos precursores de vitamina D desde el ergosterol a nivel de piel hasta la provitamina D para terminar finalmente en vitamina D2 y D3 bien creo que lo podemos ver mejor aquí para la síntesis de vitamina D hay varios órganos que participan desde la piel donde se sintetiza el colecalciferol o vitamina D3 el cual pasa al hígado y ahí sufre una 25 hidroxidación para transformarse en 25 hidroxicolecalciferol esto tiene un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hígado lo cual permite cierto equilibrio en su producción una vez que el 25 hidroxicolecalciferol es sintetizado pasa por el riñón y ahí es sufre la acción de una enzima llamada 1-alfa hidroxilasa de ahí su nombre de 1-25 di hidroxicolecalciferol y este es el componente activo ese es el que va a ir al intestino y va a producir a través de estos cambios un incremento en la proteína transportadora de calcio un incremento en la actividad de ATP-ASA y un incremento en la cantidad de fosfato salcalina todas ellas van a participar para incrementar la absorción de calcio a este nivel los niveles de calcio finales también ejercen un efecto de realimentación negativa sobre el riñón entonces hay una cierta regulación allí en un circuito podríamos decir corto las principales funciones de la vitamina D podríamos resumirlas en promoción de la absorción intestinal de calcio ya dijimos los mecanismos una proteína fijadora de calcio a nivel del intestino específicamente localizada en el borde de cepillo del intestino es el que permite la absorción a su vez va a reducir la excreción renal de calcio es decir va a incrementar la reabsorción de calcio y va a incrementar la excreción de fósforo es decir va a producir fosfaturia de alguna manera contribuye de manera fisiológica al proceso de calcificación de los huesos y en grandes cantidades a la resorción del hueso lo cual también nos lleva al borde contrario es decir un incremento exagerado en las cantidades de vitamina D puede llevar a osteoporosis bien ¿qué pasa pues cuando se disminuyen las cantidades de calcio en sangre? bueno a través del receptor sensor de calcio se activa la secreción de paratormona entonces este receptor sensor de calcio que ya hemos mencionado en láminas anteriores es clave para un metabolismo normal esta paratormona pues incrementará la reabsorción ósea aumentará la absorción intestinal de calcio y aumentará la reabsorción a nivel del túbulo renal de calcio secretando a su vez fosfato el papel de la vitamina D ya lo hemos platicado incrementará a nivel intestinal la absorción de calcio todos estos cambios pues tendrán como fin último incrementar y corregir los niveles de calcio en sangre bien como en muchas otras glándulas de las que hemos platicado hasta ahora podemos tener enfermedades caracterizadas por una hipofunción de las paratiroides o una hiperfunción de las paratiroides desde luego que el paciente no llegará como tal con estos datos sino llegará con signos y síntomas relacionados con el metabolismo óseo o bien con las cifras de calcio en sangre que es básicamente lo que nosotros podremos detectar en primera instancia hablando de la hipofunción puede haber distintas razones para tener hipofunción genéricamente le llamaremos hipoparatiroidismo es importante hacer mención de que no siempre una hipofunción de las paratiroides o una hiperfunción de las paratiroides se manifiestan directamente sobre el nivel del calcio por ejemplo si yo tengo un hiperparatiroidismo secundario como lo veremos más adelante el paciente tendrá hipocalcemia lo que yo tendré es una elevación compensatoria de la paratormona y eso es un hiperparatiroidismo solo que el paciente tiene hipocalcemia la hipocalcemia es el origen del exceso de paratormona entonces hay que hacer muy bien esta separación entre niveles de paratormona y niveles de calcio tienen ustedes ahí algunas de las razones por las cuales puede haber hipoparatiroidismo desde el secundario como es el que mencionamos ya sea porque se quitaron las paratiroides de manera intencionada o no el ejemplo más típico es una tiroidectomía por alguna situación de cáncer de bocio multinodular y que inadvertidamente se extraen las paratiroides el paciente ya no tendrá paratiroides entonces tendrá hipoparatiroidismo nosotros podemos reponer paratormona existe la paratormona sintética aunque en general es un asunto bastante caro y resulta poco práctico reponerla lo que hacemos básicamente es dar dosis de calcio si no se quitaron las paratiroides algún daño que ellas puedan subir sobre todo por radiación por alguna patología cancerosa del cuello por ejemplo pueden afectar a estas glándulas y entonces impedir la producción normal de paratormona existen otras razones sin que se toque de manera física las paratiroides para impedir un buen funcionamiento el magnesio tiene mucho que ver aquí la hipomagnesemia sobre todo produce un hipoparatiroidismo funcional la hipermagnesemia también puede trastornos en la producción normal de paratormona los pacientes con enfermedad crítica como la sepsis los grandes quemados o la radomiolysis también pueden traer consigo disminución en las cantidades de calcio debido a una hiposecreción de paratormona existe también la posibilidad de que esta paratormona no se pueda unir a su receptor o bien si se une a él no pueda desencadenar todas las acciones de segundo mensajero que tendría que llevar a cabo eso se conoce como pseudo hipoparatiroidismo es una resistencia ósea a paratormona otras alteraciones que pueden tener un cuadro muy similar son las deficiencias de vitamina D si no hay una vitamina D adecuada eso va a producir una hipofunción de la paratormona la paratormona requiere una cantidad de vitamina D adecuado porque es la que permite una buena absorción de calcio si no hay una buena absorción de calcio entonces la paratormona tendrá problemas en su funcionamiento algunas de las razones que nos pueden llevar a deficiencia de vitamina D pues son los hábitos alimenticios es decir que sea inadecuada la ingesta la dieta y la exposición al sol son las principales fuentes para producción de niveles normales de vitamina D si estamos hablando de que a nivel intestinal en el ilio en terminal es donde se lleva a cabo la absorción de calcio cualquier enfermedad que afecte al intestino también puede tener consigo un mal funcionamiento de vitamina D y una hipocalcemia una mala absorción pues de este de este electrolito las enfermedades del aparato urinario sobre todo las que tienen problemas renales una causa muy frecuente de hipocalcemia fármacos sobre todo los anticonvulsivantes hay que tomar en cuenta que los pacientes que toman anticonvulsivantes de manera continua pueden tener consigo hipocalcemia por deficiencia de vitamina D el raquitismo y la resistencia a la acción de la vitamina D que también existen ahora finalmente estas todas estas que hemos mencionado son causas de hipocalcemia a veces asociados pues a una hipofunción a una hiposecreción de paratormona y a veces relacionadas con un mal funcionamiento de la paratormona que ya existe finalmente el cuadro clínico que estos pacientes van a presentar es la hipocalcemia y como detectamos la hipocalcemia como la sospechamos los principales datos clínicos de hipocalcemia tienen que ver con la acción muscular ustedes ven ahí una representación esquemática de lo que se conoce como signo de Trousseau el cual debemos saber buscar el signo de Chavustec es otro la presencia de parestesias de hipoestesias también son frecuentes en los pacientes con hipocalcemia fatiga astenia adinamia son datos muy frecuentes hasta la debilidad muscular y las contracturas musculares bien de manera resumida pues podemos decir que un hipoparateroidismo se puede deber a tres mecanismos diferentes entonces primero un daño paratiroideo ya sea por remoción quirúrgica o bien una reserva secretaria inadecuada es decir no es capaz no son capaces esas glándulas paratiroides de producir la cantidad suficiente de paratormones las principales razones como ya lo dijimos es un daño inducido por radiación una remoción quirúrgica una infiltración metastásica y la autoinmunidad razón fundamental del pseudo hipoparatiroidismo es decir la autoinmunidad impide que la paratormona se acople a su receptor y desencadene las respuestas de segundo mensajero algunas intoxicaciones por metales pesados también pueden tener este mecanismo de acción otro mecanismo es el deterioro reversible de la acción o secreción de paratormona por otras razones externas por ejemplo si estamos hablando que el receptor sensor de calcio es el que le permite vamos a decir así a las paratiroides detectar cuando debe secretarse y cuando no alguna activación constitutiva permanente del receptor sensor de calcio básicamente por autoinmunidad va a producir problemas con la secreción de paratormona la depresión severa de magnesio sin duda la hipomagnesemia que es algo que debemos valorar en un paciente con calcios bajos debemos reevaluar magnesio porque muchas veces esa es la razón las principales condiciones de manera general que condicionan una haga redundancia que condicionan un nivel bajo de magnesio son por ejemplo el alcoholismo una diarrea crónica sobre todo cuando es crónica y una desnutrición todos ellos acompañados de hipomagnesemia y por ende de hipocalcemia pero entonces nosotros no vamos a corregir eso solo dando calcio suplementario tendremos que corregir los niveles de magnesio la hipermagnesemia también puede producir alteraciones en la secreción de paratormona donde vemos más esta situación sin duda la hiatrogénica la terapia tocolítica ustedes saben que el sulfato de magnesio es ampliamente utilizado a veces para el tratamiento de la preclampsia eclampsia y muchas otras veces solo para estabilizar los niveles pero si hay una sobredosificación de magnesio lo podemos llevar al paciente a hipermagnesemia y eso traer consigo problemas con la secreción de paratormona la insuficiencia renal es otro trastorno de la cual las elevaciones en las cifras de magnesio no es frecuente no es rara perdón no es rara y finalmente los trastornos en la síntesis de paratormona propiamente ese proceso de retículo endoplasmico rugoso de aparato de Golgi para producir una paratormona desde los precursores pre-pro-paratormona y pro-paratormona todos esos pueden tener alteraciones ya sea por mutaciones en el gen de la paratormona por mutaciones o de lesiones en factores de transcripción y mutaciones en el DNA mitocondrial finalmente la resistencia para la paratormona que ya hemos platicado y aquí básicamente el cuadro clínico se llama pseudo-hipoparatiroidismo su libro del Dorantes tiene una revisión me parece bastante profunda para nuestro nivel de lo que es el pseudo-hipoparatiroidismo y los tipos que existen nosotros no entraremos tanto a esa acción no nos compete por ahora volvemos a tomar al signo de la hipocalcemia a los signos clínicos de la hipocalcemia porque es los que nos va a orientar y en el laboratorio nosotros tenemos que medir los niveles de calcio un asunto muy importante a considerar es la corrección del nivel de calcio en relación a la albúmina siempre debo corregir el calcio para el nivel de la albúmina la albúmina que es una albúmina muy transportadora de múltiples sustancias ustedes lo saben bien el calcio debe ser corregido en relación al nivel de albúmina si yo tengo un nivel de albúmina bajo estoy subestimando mi cifra de calcio si me reportan un calcio de 7.5 tomando como valor mínimo normal 8 8.5 de acuerdo al laboratorio que nosotros utilicemos pero me reportan una albúmina de 2 es muy posible que yo no tenga hipocalcemia simplemente me esté dando una falsa medición por cada gramo de albúmina que esté por debajo del valor de 4 que es un valor mínimo normal de albúmina yo debo incrementar 0.8 miligramos a la cifra de calcio que me reportan entonces eso es muy importante una vez hecha esa aclaración podemos clasificar nuestras causas de hipocalcemia de acuerdo al valor de paratormona la paratormona baja una hipocalcemia no es una respuesta normal quiere decir que mis paratiroides no están siendo capaces de detectar esa hipocalcemia por alguna razón y tienen ustedes algunas de ellas en la lista para atormona baja con hipocalcemia me obligan a considerar estas etiologías alteraciones en el magnesio la remoción posquirúrgica que desde luego nosotros deberíamos detectar ante el antecedente de una cirugía de cuello sobre todo de tiroides enfermedad infiltrativa ya sea que estemos ante la presencia de un cáncer como tal o bien de una secuela de un tratamiento de cáncer como la radioterapia nos van a orientar la infección perdón la infiltración granulomatosa no infección y también la infección por la tuberculosis aunque pues eso ya es bastante raro la autoinmunidad ya dijimos sobre todo si estamos frente a un síndrome poligrandular la radiación la genesia paratiroidea rara y algún trastorno genético que básicamente tiene que ver con mutaciones o de lesiones si nosotros tenemos paratormona alta entonces debemos considerar estas situaciones deficiencia de vitamina D pancreatitis aguda síndrome del hueso hambriento el cual es una categoría bastante peculiar hay algunas condiciones que pueden condicionar hueso hambriento por ejemplo un paciente que se encuentra con hiperparatiroidismo es decir tiene una adenoma que produce paratormona este paciente desarrolla osteoporosis desarrolla hipercalcemia desarrolla litiasis reno ureteral etc bien nosotros hacemos el protocolo detectamos que hay una adenoma que produce paratormona y después de eso lo operamos le quitamos el adenoma corregimos la hipersecreción de paratormona lo que va a pasar es que el hueso que fue sujeto a la acción exagerada de paratormona durante un tiempo indeterminado una vez que ya no se ve sujeta a esa acción de paratormona exagerada va vamos a decirlo así reclamar su calcio y entonces una vez que se quitan los niveles altos de paratormona hay una disminución abrupta de calcio cérico el cual va a los huesos y se deposita regresa a su lugar de alguna manera a eso se le conoce como síndrome del hueso hambriento hay otras patologías que dan hueso hambriento por ejemplo el hipertiroidismo una vez que se controla bien algunos fármacos ya hemos mencionado sobre todo los anticonvulsivos pero bueno los bifosfonatos que son básicamente para entre comillas regresar calcio a sus huesos desde luego que pueden producir hipocalcemia el ketoconazol la pentamidina un tratamiento de quimioterapia y antifímico pueden causar hipocalcemia entonces es muy importante que nosotros interroguemos qué fármacos está tomando este paciente el choque tóxico y desde luego la resistencia a la paratormona todas estas patologías me darán hipocalcemia con paratormonas elevadas y una paratormona normal básicamente pensaré en mutaciones del receptor sensible de calcio es decir este receptor sensor de calcio no es capaz de detectar la hipocalcemia por lo tanto no desencadenará una elevación de paratormona como debería ser lo esperado muy importante que tengan presente pues cuando hablamos de hipocalcemia que es cierto que no es un trastorno tan frecuente pero tampoco es raro encontrarlo y entonces la mejor forma de clasificar y de estudiar a un paciente con hipocalcemia la cual no tenemos ni idea de por qué es es en función de los niveles de paratormona en cuanto al tratamiento desde luego que es calcio en la fase aguda desde luego que tendremos que identificar la causa si no no podremos dar un tratamiento específico pero una vez que tenemos una hipocalcemia sobre todo cuando esta se manifiesta clínica o bien electrocardiográficamente nosotros debemos dar suplementos de calcio si hay síntomas tendrá que ser el tratamiento intravenoso sobre todo cuando hay manifestaciones electrocardiográficas se convierte en una urgencia ya que la hipocalcemia puede causar arritmias que pueden matar a nuestro paciente tienen ustedes ahí una lista de formulaciones de calcio de la que disponemos intravenosa es el gluconato de calcio sin duda es la que está disponible prácticamente en todos lados y desde el punto de vista oral para el manejo crónico tenemos también calcio en distintas formulaciones ahí sí tenemos más opciones hay gluconato de calcio oral hay carbonato de calcio hay citrato de calcio se han hecho múltiples estudios para tratar de ver si alguna formulación es mejor que otra en general no hay grandes diferencias por lo menos en la efectividad entre las distintas formulaciones de calcio importante que revisen esta tabla con calma para que sepan cuánto a cuánto equivale un gramo de calcio intravenoso una ámpula de gluconato de calcio en cuanto a calcio elemental para administrar calcio importante que sea por un catéter central ya que sabemos que produce irritación así como lo hace el potasio cuando se administra de manera muy agresiva por una vía periférica va a causar una flevitis el calcio es igual si yo tengo manifestaciones electrocardiográficas debo administrar calcio intravenoso y de manera muy rápida para evitar las complicaciones si yo he llegado a la conclusión de que mi problema es una deficiencia de vitamina D o una deficiencia en la acción de la vitamina D pues desde luego tendré que dar suplementos de vitamina D aquí básicamente hay varias formulaciones hay vitamina D como tal colecalciferol que es vitamina D y tenemos afortunadamente ya una presentación que nos permite dar dosis mucho más altas disponemos de histofil que son 4000 unidades por tableta las dosis las tienen ustedes ahí desde luego que tenemos que tomar en cuenta que tan agudo queremos la reposición para corregir los niveles de calcio porque si yo doy calcio pero no tengo vitamina D pues por más calcio que dé no voy a lograr recuperar los niveles de calcio hay otros fármacos que pueden coadyuvar a incrementar los niveles de calcio en sangre en pacientes específicos sobre todo los diuréticos de tipo tiacida de tipo techo alto ya que tienen dentro de sus efectos incrementar la reabsorción de calcio a nivel renal eso no se usa de manera genérica depende de cual sea la razón por la cual el paciente tiene hipocalcemia hasta aquí cuanto a la hipocalcemia que muchas veces va acompañada de hipoparatiroidismo por el otro lado tenemos el trastorno funcional consistente en la elevación de los niveles de paratormona a esto se le conoce como hiperparatiroidismo muchas veces relacionado con los niveles de calcio como ya lo mencioné en diapositivas anteriores no siempre la elevación de paratormona se traduce en una elevación de calcio como no siempre una disminución de paratormona se traduce en una disminución en los niveles de calcio trataremos de hacer las diferencias pertinentes estas son las causas principales de hiperparatiroidismo lo vamos a clasificar en cuatro tipos primario secundario terciario y un cuaternario los cuales básicamente se refiere a la presencia de un carcinoma las causas principales de hiperparatiroidismo primario son la hiperplasia el adenoma y el carcinoma el secundario es debido a otra alteración orgánica principalmente y el ejemplo más típico sin duda es la insuficiencia renal crónica si recordamos que el riñón tiene mucho que ver con la síntesis de vitamina D la insuficiencia renal crónica se caracteriza por una hipoavitaminosis que derivará en una elevación de paratormona compensatoria la hipomagnesemia severa como ya vimos es un trastorno funcional que impide el buen funcionamiento de las paratiroides y el pseudohipoparatiroidismo todos estos trastornos son catalogados como hiperparatiroidismo secundario y tienen como nexo común elevación en los niveles de paratormona el terciario o fase terciaria del hiperparatiroidismo se refiere básicamente o es debido a una hiperplasia nodular o adenomas múltiples en las paratiroides eso sucede en los pacientes en el que el hipertiroidismo es secundario por un tiempo prolongado si no se corrige la deficiencia que lleva al hiperparatiroidismo entonces terminará desarrollándose una hiperplasia o una adenoma en la fase cuaternaria ese adenoma se transforma en carcinoma esa es la causa principal el que más nos interesa de todos es el hiperparatiroidismo primario la forma de presentación clínica del hiperparatiroidismo primario ha cambiado con los años tenemos ahora tres distintas modalidades de presentación del hiperparatiroidismo el hiperparatiroidismo sintomático que es la forma clásica de presentación apunta para un 20% de los casos en la actualidad cuando antes era la principal manera en la que uno podría ver elevaciones de paratormones hoy es menos frecuente debido a que se hacen exámenes de manera rutinaria y entre ellos está incluido el calcio entonces la detección de calcios anormales es la forma más frecuente en la que se sospecha un hiperparatiroidismo cuando es muy sintomática es porque se ha desarrollado mucho tiempo por mucho tiempo la litiasis renal y la enfermedad ósea son dos manifestaciones más bien tardías del hiperparatiroidismo si se detecta temprano estas manifestaciones difícilmente las podremos llegar a ver el diagnóstico es relativamente sencillo y va en función de los niveles de calcio y los niveles de paratormona nosotros encontraremos hipercalcemia con paratormona elevada como en otros sistemas hormonales ante una elevación de calcio si el sistema de regulación de paratormona funciona bien nosotros encontraríamos paratormona disminuida actualmente la forma de presentación más común del hiperparatiroidismo es el asintomático de acuerdo a las estadísticas que nosotros podemos llegar a revisar hasta 80% de los casos se manifiestan de esta manera la calcemia en general está moderadamente alta difícilmente como para dar síntomas y en algunos casos llega a ser de hecho intermitente se detecta de manera casual ante la realización de estudios de laboratorio que buscaban otro objetivo los síntomas más frecuentemente reportados pero muy inespecíficos son fatiga debilidad anorexia y la habilidad emocional sobre todo una tendencia a la depresión desde luego que si se mantiene así puede progresar a una forma totalmente florida del cuadro no siempre está claro la diferenciación con la forma sintomática es decir constituye otra entidad diferente o solo es una cuestión de tiempo y finalmente existe otra variedad de hiperparatiroidismo que se le llama normocalcémico aquí básicamente lo que nosotros vamos a encontrar son niveles de paratormonas alto con calcios normales no está muy claro siempre cuál es la conducta que se debe tomar en uno o en otro caso la radiografía que ven ustedes es la de un paciente con un hiperparatiroidismo de muy largo tiempo de evolución estos son los hallazgos radiológicos que uno vería un paciente con exceso de paratormona de manera crónica e intensa la forma clínica la forma radiológica de la enfermedad se conoce como osteitis fibrosa quística y como ven ustedes es la formación de verdaderos quistes en los huesos eso se debe básicamente a la resorción o sea tan intensa condicionada por los niveles altos de paratormona si uno pudiera hacer una biopsia de hueso y observar a las trabéculas vería uno cambios como los que ven ustedes en la diapositiva del lado izquierdo tienen una muestra de cresta ilíaca de un paciente con hiperparatiroidismo y del otro lado un control normal como ven ustedes tanto los tabiques como los huecos vamos a decirle así los huecos intertrabeculares pues están totalmente modificados la arquitectura está totalmente alterada y estos son huesos férgiles la mayor parte de los hiperparatiroidismos existen como entidades únicas es decir no asociados a otras enfermedades sin embargo el hiperparatiroidismo puede ser parte de un síndrome mucho más amplio el cual corresponde a las neoplasias endócrinas múltiples como su nombre lo dice es un cuadro caracterizado por tumores en distintos tejidos endócrinos podemos clasificar las neoplasias endócrinas múltiples en dos tipos dos grandes tipos de acuerdo a su etiología la neoplasia endócrina múltiple tipo 1 y la tipo 2 la cual a su vez se subdivide en dos subgrupos 2A y 2B tienen ustedes los datos principales que uno encuentra tanto en un tipo como en el otro en el caso de la neoplasia endócrina múltiple tipo 1 la presencia de alteración hipofisiaria con adenomas ya sea productores o no de hormonas la afectación para tiroideo básicamente con hiperplasia más que adenoma y tumores pancreáticos los cuales pueden ser desde un insulinoma un glucagonoma un somatostatinoma o conocido como bipoma también es decir tumores conocidos como bipomas todos ellos se pueden manifestar en distintas combinaciones en el caso de la neoplasia endócrina múltiple tipo 2 A hay afectación para tiroidea y también afectación tiroidea aquí hace su aparición algún cáncer muy específico de la tiroides que es el carcinoma medular si ustedes recuerdan cuando revisamos tiroides y los principales tipos de cáncer tiroideo quedamos que el principal tipo histológico de cáncer de tiroides es el papilar tiene su origen pues en las células foliculares en cambio el carcinoma medular de tiroides tiene su origen en las células C o para foliculares ahí es donde se origina este carcinoma y que es el que se presenta en las neoplasias endócrinas múltiples esta neoplasia endócrina múltiple de tipo 2 se caracteriza por la presencia de feocromocitoma también la diferencia entre 2A y 2B es la aparición de algunas otras alteraciones por ejemplo en la 2B la presencia de neuromas bucosos la presencia de un hábitus marfanoide es decir con datos de hipogonadismo con extremidades inferiores largas en fin con dismorfias el feocromocitoma también se puede presentar en eso como ya dijimos la forma de diagnosticar el hiperparatidismo es a través de mediciones bioquímicas la presencia de un calcio elevado con una paratormona elevada prácticamente nos hacen el diagnóstico de hiperparatidismo en cambio si tengo hipocalcemia y tengo paratormona alta eso no es un hiperparatidismo primario es un hiperparatidismo secundario es una forma de compensar de la paratormona ante los niveles de calcio e intenta corregir esto frecuentemente sucede esta situación en un paciente con insuficiencia renal crónica el segundo paso una vez que nosotros hemos diagnosticado hiperparatidismo es localizar donde está el daño hemos dicho en sesiones anteriores y en esta misma que las paratiroides normalmente son cuatro que normalmente son dos del lado derecho y dos del lado izquierdo dos superiores dos inferiores sin embargo se sabe muy bien que existen paratiroides accesorias la localización de estas paratiroides accesorias normalmente debe uno buscarla para la redundancia buscarla en mediastima en tórax esto es de particular importancia ya que como veremos el principal estudio para diagnosticar y localizar una adenoma paratiroideo es el gamagrama con tecnesio cestamide ese es el estudio de elección para un hiperparatiroidismo entonces muchas veces nosotros podemos porque no es raro pues que no logremos determinar que hay una adenoma o una hiperplasia ¿cuál es la diferencia entre una adenoma y una hiperplasia? el adenoma es único se le llama hiperplasia cuando varias glándulas están afectadas entonces ustedes tienen en esta imagen una adenoma paratiroideo izquierdo y en esta otra imagen que es una imagen de gamagrama ustedes pueden identificar al centro de la diapositiva una imagen blanquecina eso es tiroides y abajito de ella una hipercaptación es decir una zona más oscura más negra la cual constituye una adenoma que se encontraba en mediastino este estudio fue realizado en un paciente en el cual se le había diagnosticado hiperparatiroidismo e incluso se había hecho exploración quirúrgica y no se había logrado encontrar el adenoma tuvo que reintervenirse porque el adenoma paratiroideo se encontraba en una glándula accesoria bien ¿qué nos interesa desde el punto de vista del hiperparatiroidismo? bueno tres entidades son particularmente importantes que nosotros diferenciamos una vez que estamos hablando de hiperparatiroidismo primario y hemos descartado el hiperparatiroidismo secundario y el terciario hablando de hiperparatiroidismo y de hipercalcemias estas tres entidades son muy importantes a la hora del diagnóstico diferencial estamos hablando de un hiperparatiroidismo primario es decir por exceso en la producción de paratormona por unas paratiroides que son disfuncionales que están hiperplásicas o bien adenomatosas estamos hablando de una hipercalcemia asociada a malignidad sin duda la hipercalcemia es uno de los trastornos paraneoplásicos más frecuentes de hecho es el trastorno electrolítico que se manifiesta como síndrome paraneoplásico más frecuente y es causado básicamente por un exceso en la producción de péptido relacionado a paratormona puede haber otros mecanismos mediante los cuales un cáncer puede producir calcio por ejemplo las metástasis óseas o un tumor de origen óseo eso va a causar resolución ósea del área de metástasis ó del área afectada por el cáncer y eso va a incrementar los niveles de calcio entonces estos tres trastornos se pueden presentar como hipercalcemia y hacer el diagnóstico diferencial es importante nos podemos ayudar de esta tablita la cual correlaciona todos los niveles elevados de paratormona que podemos encontrar en estos pacientes y los relacionamos con nivel de calcio nivel de fósforo nivel de vitamina D y desde luego la paratormona los estudios que nosotros utilizamos para medir paratormona hacen la distinción entre paratormona y tétido relacionada a paratormona lo cual es de una ayuda muy muy grande a la hora de diferenciar los cuadros entonces en el hiperparatiroidismo primario encontraremos niveles altos de calcio si más o menos el valor máximo normal ronda los 10 a 10.5 miligramos de acuerdo a lo que uno al laboratorio que uno utilice no debemos olvidar que si podemos medir calcio ionizado siempre será de mayor utilidad aunque no siempre está accesible en todos lados tendremos pues en este cuadro elevación de calcio con una disminución de la cantidad de fósforo sérico habitualmente una elevación de niveles de vitamina D en general poco significativo y la paratormona estará alta en cambio si hablamos de una hipercalcemia que se asocia a malignidad a enfermedad maligna donde el péptido relacionado a paratormona sea el mecanismo fisiopatológico de la hipercalcemia en general encontraremos calcios mucho más altos aquí hablamos de cifras de 13 14 15 16 miligramos a diferencia de los hiperparatidinos primarios en los que es raro encontrar ya esas cifras y más o menos podrán rondar los 12 12.5 cuando mucho 13 miligramos eso nos ayuda a sospechar una cosa o la otra aquí también encontraremos niveles de fósforo bajo y aquí a diferencia del otro hay una disminución de los niveles de vitamina D en parte se debe a que la paratormona dentro de sus mecanismos normales no olviden que hace sobre el riñón una estimulación para que se produzca más vitamina D por eso una paratormona alta tendrá niveles de vitamina D altos en cambio cuando es por péptido relacionado a paratormona este péptido no tiene la capacidad de incrementar la 1 alfa hidroxilación a nivel renal entonces la paratormona como tal la encontraremos baja lo que estará alto será el péptido relacionado a paratormona pero el sistema de regulación de paratormona funciona bien es decir ese receptor sensor de calcio detecta la hipercalcemia e inhibe la producción de paratormona el otro mecanismo que habíamos comentado relacionado con cáncer es la destrucción local ya sea por metástasis en este caso también tendremos niveles altos de calcio aunque no se compararán a una hiperplasia perdón a una hipercalcemia relacionada con paratormona alta por péptido relacionado por esa misma razón tendremos nosotros niveles bajos de paratormona y de vitamina si comprendemos bien este cuadro no deberemos tener problemas en general para hacer el diagnóstico y para confirmar la localización para proceder finalmente al tratamiento de elección de manera general que es la cirugía es la resección del tumor y paratiroide ahora bien por un lado está la causa de elevación de paratormona y por otro lado está el tratamiento de la hipercalcemia el tratamiento de la hipercalcemia lleva ciertos tintes particulares por ejemplo una hipercalcemia severa me puede llevar a insuficiencia renal alteración del sensorio es decir estado neurológico causar arritmias cardíacas y finalmente de venir en la muerte entonces el tratamiento de la hipercalcemia en la fase aguda mientras nosotros sabemos si la hipercalcemia es por una razón o por otra lleva un tratamiento muy particular dentro de las medidas principales que se utilizan para el tratamiento de la hipercalcemia severa está la hiperhidratación y el uso de los diuréticos de asa es decir curosemide sobre todo bumetanide que es otra pero los dos son diuréticos de asa aquí no se utilizan diuréticos tiacídicos no olviden que los diuréticos tiacídicos tienen dentro de sus efectos incrementar la reabsorción de calcio y tú no quieres incrementar la reabsorción renal de calcio quieres incrementar la calciuria y eso lo haces a través de la utilización de los diuréticos de asa entonces la hiperhidratación con soluciones fisiológicas cantidades grandes 50, 70, 100 mililitros por kilo a veces más y el uso de diuréticos te ayudan en la fase temprana a reducir los niveles de calcio cuando de fármacos se habla tenemos dos grupos principales de fármacos hay más pero sin duda estos dos son los que me interesan más que tengamos presentes el uso de bifosfonatos sobre todo del ácido soledrónico que se inyecta incluso el someta tiene un efecto relativamente en días eso es muy útil en los pacientes con hipercalcemia dependiendo de la fisiopatología de la hipercalcemia el incremento en la sensibilidad del canal receptor sensor de calcio lo podemos estimular a través de la utilización del sinacalcet que es un calcimimétrico es decir es un agonista del receptor sensor de calcio lo cual permitirá disminuir los niveles normales de paratormona y también a nivel renal que es ahí donde también está este canal receptor sensor de calcio bloquear la reabsorción de calcio a nivel renal eso permitirá incrementar las pérdidas y disminuir el calcio en sangre otros fármacos que se mencionan para el tratamiento de la hipercalcemia en agudo está por ejemplo la calcitonina la calcitonina tiene en tus efectos también incrementar la calciuria disminuir el calcio cédrico la utilidad no parece ser más efectiva que los otros dos y también es mucho más difícil de conseguir y tratamientos adyuvantes como los glucocorticoides no olviden que los glucocorticoides dentro de sus efectos está a incrementar también la calciuria lo cual disminuirá los niveles de calcio en sangre la utilización de glucocorticoides ya sea hidrocortisona o bien dexametasona nos puede ayudar a reducir en un plazo relativamente corto los niveles de calcio en sangre ahora bien como decíamos de manera general el hiperparateriodismo primario que es el que nos interesa por ahora en el punto de vista del tratamiento tiene su principal terapéutica en la cirugía es decir si nosotros hemos localizado la adenoma o bien hemos localizado la hiperplasia pues el tratamiento es removerlas si es una adenoma el pronóstico es mucho mejor a que si es hiperplasia porque si es hiperplasia significa que yo tendría que quitar todas las glándulas paratiroideas y obviamente quedaría como secuela un hipoparatiroidismo el cual nosotros tendríamos que tratar con calcio de por vida entonces en la medida que el hipoparatiroidismo ha sido diagnosticado en una etapa mucho más temprana surgen algunas dudas respecto a si todos los pacientes deberían ser tratados con cirugía o no sobre todo cuando el hipoparatiroidismo es asintomático por ejemplo o es un hipoparatiroidismo con calcios normales dos situaciones que cada vez son mucho más frecuentes tratando de ir acotando este tema y disminuyendo la probabilidad de errores o de sobretratamientos se han establecido una serie de indicaciones en las cuales si está claro que el paciente con hiperparatiroidismo primario debería operarse obviamente si tiene manifestaciones clínicas claras si ya hizo piedras si hizo una neflocal sinosis completa si ha habido fracturas patológicas si tiene una osteitis fibrosa quística si tiene una hipercalcemia que es de difícil control todas esas situaciones sin duda plantean a la cirugía como el tratamiento de elección en pacientes que no son tan sintomáticos pero tienen un nivel de calcio por arriba de un miligramo del valor máximo normal que más o menos rondaría los 11.5 12 cuando mucho miligramos es una razón para considerar la cirugía que ya tenga afectación renal por la razón que sea porque eso va a ser muy difícil si el paciente tiene insuficiencia renal el tratamiento con fármacos como los bifosfonatos será mucho menos efectivo y tendremos un incremento en el riesgo de efectos adversos antecedentes de fracturas una edad menor a los 50 años también es una razón para considerar la cirugía y si es difícil que ese paciente mantenga una vigilancia un seguimiento médico porque si el paciente se va a desaparecer por alguna razón vive en una comunidad lejana no tiene los recursos económicos no se puede monitorear o no quiere hacerlo pero son situaciones en las cuales deberíamos considerar a la cirugía bien hemos hablado del nexo que hay entre hiperparativismo e hipercalcemia pero obviamente la razón por la cual nosotros estudiaríamos a un paciente para tratar de confirmar o no la presencia de hiperparativismo es la hipercalcemia este diagrama ofrece un flujo de decisiones que nos permiten apoyarnos para tratar de saber qué hacer con un paciente con hipercalcemia para empezar no olviden que debemos tomar en cuenta el ajuste de calcio en relación a la albúmina o bien medir calcio ionizado si es posible una sola medición de calcio alto sobre todo cuando no es muy severa nos debe hacer y nos debe obligar a medirlo nuevamente es decir por lo menos dos mediciones de calcio por encima de lo normal entonces si podríamos ponerle el nombre de hipercalcemia y ameritaría un protocolo diagnóstico entonces una vez que nosotros hemos hecho eso y que hacemos la historia clínica buscamos los antecedentes buscamos causas asociadas o otras enfermedades asociadas sobre todo la patología renal y confirmamos pues la presencia de hipercalcemia entonces la medición de paratormona nos va a permitir clasificar a nuestro paciente si yo tengo una paratormona normal o alta ante la presencia de un calcio entonces clasifico a esta hipercalcemia como dependiente o independiente de paratormona si es independiente de paratormona entonces yo encontraré calcios altos pero paratormonas bajas vuelvo a decir que eso es una respuesta normal de las paratiroides entonces quiere decir que el origen de la hipercalcemia no tiene su fundamento en paratormona entonces yo debo quitar de la cabeza el hiperparatiroidismo primal y entonces debo ir a buscar la siguiente principal causa de hiperparatiroidismo independiente de PTH y es básicamente los problemas de malignidad entonces yo tendré que buscar muchas veces en distintos lados la presencia de tumores entonces la radiografía de tórax la tomografía de tórax abdomen mastografías etcétera las herramientas teleopédicas dependerán de los hallazgos clínicos o antecedentes que nosotros podamos tener si tiene un nódulo mamario pues desde luego que debemos irnos a la mastografía probablemente la biopsia del nódulo mamario etcétera un carcinoma medular de tiroides si se caracteriza por se puede caracterizar por hipercalcemia entonces sin duda la tiroides también debe ser asiento de protocolo entonces el asunto es que nosotros busquemos una causa y casi siempre por frecuencia será una neoplasia si nosotros no encontramos tumores debemos entrar a un tercer rubro no necesariamente en ese orden de causas de paratormonas altas que no son dependientes perdón calcios altos perdón que no son dependientes de PTH entre ellos están desde luego los fármacos si nosotros encontramos tumores desde luego que ya procederemos al protocolo del tumor con la toma de biopsia y finalmente confirmar el diagnóstico ahora bien los que son dependientes de paratormona ahora bien si ya estamos frente a una hipercalcemia que depende de paratormona es decir que tenemos una paratormona normal o alta entonces la medición de calcio en orina de 24 horas nos va a ser muy útil perdón dos cosas que uno puede medir en relación a la orina de 24 horas podemos medir el calcio en orina de 24 horas y deberemos medir de preferencia la depuración de creatinina y la depuración de calcio la depuración de calcio y la depuración de creatinina podemos calcular un cociente lo cual tiene un valor importante entonces si yo tengo un calcio en orina menor de 100 miligramos por día quiere decir que no se está tirando calcio la cifra normal de calcio en orina puede rondar hasta alrededor de los 220 incluso los 300 miligramos depende mucho del rango de referencia de laboratorio y también podemos calcular a través de miligramos por kilo por día por kilogramo de peso entonces hasta 4 miligramos por kilo por día puede ser algo aceptable ya más de ese rango estamos hablando de hipercalciorio entonces si yo tengo un paciente con menos de 100 miligramos al día de calcio en orina si es así entonces tengo la obligación de medir paratormona la cual ya hice por cierto y si mi paratormona es normal y sobre todo en pacientes menores de 40 años o con historia familiar de hipercalcemia probablemente esté yo ante la entidad conocida como hipercalcemia hipocalciúrica familiar trastorno genético caracterizado básicamente por una mutación en el receptor sensor de calcio tanto a nivel renal como a nivel de paratiroides eso explica por qué el riñón ante una hipercalcemia no incrementa la calciuria y la paratormona no se suprime porque el receptor sensor de calcio es el problema patología poco frecuente si la paratormona está alta entonces estoy ante un hiperparatiroidismo primario si por el contrario tengo niveles altos de calcio en orina si no está por debajo del rango normal entonces estoy ante un hiperparatiroidismo primario deberé descartar un grupo farmacológico muy peculiar que supongo que sería muy difícil obviar su ingesta que es el litio que se utiliza para trastornos psicóticos psiquiátricos entonces creo que podríamos recabar siempre con relativa facilidad la ingesta del litio lo cual es algo que debemos descartar esto es ante la presencia de un hiperparatiroidismo primario dentro de las cosas que tenemos que hacer aparte de los estudios de localización no lo olviden de gamagrama con tecnesios estamibi debemos evaluar una densitometría ósea para ver el impacto sobre el hueso sobre todo porque la osteoporosis no duele no siempre nosotros la podemos apreciar como si fuera una estética fibrosa acuística desde luego que si ya vemos quistes óseos y tocamos exostosis pues seguramente lo deberemos sospechar y entonces procederemos pues a revisar las indicaciones quirúrgicas del paciente el tratamiento de elección en estos casos hiperparatiroidismo todo cuanto al hiperparatiroidismo ahora hablaremos de la osteoporosis un trastorno que en realidad tiene una importancia enorme sobre todo para ciertos grupos poblacionales el más importante y relevante de ellos sin duda son las mujeres posmenopáusicas la osteoporosis que es un problema de descalcificación de los huesos de pérdida de ese calcio en el hueso puede tener distintos orígenes como vamos a verlo enseguida pero me parece que en la práctica clínica diaria incluso no solo en la práctica médica sino alrededor nuestro tenemos a alguien conocido con osteoporosis y que seguramente no lo sabe decíamos que las mujeres son un grupo muy susceptible de manera general podemos asegurar que todas las mujeres desarrollarán algún grado de osteoporosis a lo largo de la vida sobre todo en el periodo posmenopáusico como ustedes ven el color rosado es lo normal entonces a partir de esta edad y cada década va habiendo una disminución de las pacientes con densidad ósea normal y se va incrementando la frecuencia la presentación de fracturas después de los 60 años de edad la osteoporosis la osteoporosis establecida con fracturas probablemente muchas de ellas es uno de los picos más altos y a los 70 años 80 años va siendo mayor el porcentaje y mucho mayor después de los 80 años sabemos que el mecanismo fisiopatológico básico es el hipoestrogenismo los estrógenos tienen un papel fundamental en mantener la calcificación ósea correcta ahora ¿cómo diagnosticamos la osteoporosis? el estudio fundamental para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea y la densitometría ósea como vamos a ver un poco más adelante en un reporte nos va a decir nos va a dar una información muy variada para fines de diagnóstico de la osteoporosis nosotros tenemos varias categorías la normal la osteopenia la osteoporosis sobre todo estas tres importantes y bueno después viene la osteoporosis severa todo va en función de las desviaciones estándar en relación a la calcificación del paciente en cuestión se compara con distintos grupos de controles entonces la densidad ósea normal es aquella que se encuentra más o menos por encima de una desviación estándar del valor de referencia la osteopenia es aquella que tiene más de uno pero menos de 2.5 desviaciones estándar por debajo del valor del control y la osteoporosis es cuando tengo una densidad ósea mineral más de 2.5 veces o más de 2.5 desviaciones estándar por debajo de la comparación con adultos jóvenes vean ustedes la comparación entre hombres y mujeres en relación a tres fracturas o tres tipos de fracturas bastante frecuentes la fractura de coles la fractura de vértebra columna vertebral y la de cadera entonces vean en hombres las frecuencias y vean en mujeres es obvio que sobre todo la que tiene que ver con cadera es tremendamente más frecuente en ellas la de vértebras no parece ver tanta diferencia y la de coles si hay un incremento en relación a los hombros entonces estos factores si son relacionados con el hipoestrogenismo de las mujeres no son las únicas causas que favorecen la osteoporosis podemos aquí ver representado algunos de los factores que contribuyen a una descalcificación desde los elementos tóxicos pero también comunes como son el café el tabaco y el alcohol todos ellos predisponen a la osteoporosis el hueso como cualquier órgano requiere ser usado vamos a decirlo así entre menos tensión se le produzca el hueso al sistema ocio menos incentivo tendrá para seguirse desarrollando y recalcificando entonces la inactividad física el sedentarismo es otro factor importante sobre todo cuando los años van pasando adquiere mayor relevancia los factores alimentarios desde luego si la dieta es pobre en calcio o bien es pobre en vitamina A y por otro lado es rica en sodio y es rica en proteínas son factores que favorecen la osteoporosis fármacos hay una serie de fármacos muy importantes en relación a la afectación del hueso potencial pero creo que sin duda los corticoides los anticonvulsivos y los antiácidos homeprasol ranitidina simitidina etcétera contribuyen a la osteoporosis entonces entre más sean utilizados por la razón que sea más favorecerán la presencia de osteoporosis enfermedades intestinales que impidan la absorción del calcio acuérdense que si esta absorción se lleva a cabo en el intestino delgado entonces también tendrá una repercusión sobre el hueso los pacientes con anorexia también tendrán problemas de este tipo y hay otras otro grupo de enfermedades síndromes genéticos el sexo ya lo mencionábamos la raza blanca o amarilla parece ser mucho más susceptible a la osteoporosis una falla ovárica primaria por ejemplo por hipoestrogenismo otra vez temprano y ser delgada la obesidad de alguna forma protege contra la osteoporosis aunque no es un medio infalible hablando concretamente de enfermedades y de fármacos que son dos grupos que nos interesan mucho comprender estas son las principales etiologías de la osteoporosis todo lo que tenga que ver con deficiencia de osteoides sexuales ya sea en hombres o en mujeres si no es tratado y no es reemplazado de manera correcta entonces desarrollará osteoporosis el caso más típico de osteoporosis de lo que está relacionado con la paratormona y la producción de esta hormona paratiroidea la cual va a regular el metabolismo del calcio como ya lo hemos visto a lo largo de este capítulo las enfermedades del tejido conectivo artritis lupus espondilitis sanquilosante todas ellas tienen dentro de su cuadro clínico afectación de la producción normal de hueso en la práctica clínica sin duda la insuficiencia renal crónica se convierte en una de las causas más frecuentes que uno puede llegar a ver hablando de los medicamentos ya lo decíamos recalcamos glucocorticoides anticonvulsivos litio citotóxicos para tratamiento de cualquier neoplasia y obviamente ya los que tienen como factor o como función inhibir la producción de hormonas sexuales pues todas ellas tendrán como efecto secundario la presencia de osteoporosis haciendo un poco más de énfasis ya relacionado al asunto de las patologías tiene ustedes aquí un listado de trastornos endócrinos que se relacionan con osteoporosis el hiperparatiroidismo desde luego el síndrome de Cushing los hipogonadismos el hipertiroidismo sobre todo entre más descontrolado esté y más prolongada sea ese descontrol el prolactinoma no olviden ustedes que la hiperprolactinemia va a suprimir la liberación de GnRH y finalmente va a producir hipogonadismo una diabetes mellitus sobre todo cuando está descontrolada también favorece la presencia de osteoporosis por múltiples caminos la acromegalia y pues desde luego el embarazo y la lactancia todos esos a través de un hipogonadismo sin embargo existen otro tipo de enfermedades de muy diversa índole que pueden tener dentro de su evolución o dentro de sus complicaciones a la osteoporosis trastornos hematológicos como el mieloma o las macroglobulinemias las mastocitosis las leucemias y los linfomas ya sea por ellas mismas o como parte del tratamiento que se les da enfermedades por depósito como la enfermedad de Gaucher enfermedades raras en realidad trastornos del tejido conectivo que ya habíamos comentado la enfermedad renal los trastornos intestinales sin duda son los más frecuentes este es un reporte de una densitometría y entonces aquí más allá de ver los colores se nos especifica columna se nos especifica cadera puedo hacer una densitometría ósea en cualquier hueso literalmente para fines de diagnóstico de osteoporosis nos interesan estas dos áreas no porque no pueda haber fracturas en otro lado sino porque no es lo mismo fracturarse de la columna que fracturarse del antebrazo así es como les entregan el reporte no hagan diagnósticos con los colores hagan diagnóstico con los números este es el reporte de la densitometría ósea de columna se los reportan por vértebras L1 L2 L3 L4 y un promedio hay distintas columnas como ustedes ven aquí hay dos tipos de score o de referencias score T y score Z el score Z compara a la paciente en cuestión con personas de su misma edad en cambio el score T compara a la paciente en cuestión con adultos jóvenes entonces entre más cercano esté al cero mejor o números positivos incluso que puede llegar uno a ver los números negativos implican pérdida de hueso estas son las desviaciones estándar entonces hasta menos 2.5 es una osteopenia ya menos más de menos 2.5 es decir menos 3 menos 3.5 menos 4 a eso se le debe dar el diagnóstico de osteoporosis lo mismo sucede con la cadera nos pueden reportar y esto ha cambiado un poco en los últimos años porque nos recorraban cuello trocante etcétera etcétera pero en realidad lo que más nos interesa es el total la cadera total y otra vez aplica el mismo asunto score T o score Z el que nos interesa para el diagnóstico es el score Z entonces no cabe duda que hay pacientes a los que es obligado hacerles un seguimiento en este sentido y realizar el estudio de elección para el diagnóstico que es la densitometría ósea el nombre correcto de la densitometría ósea es absorciometría dual de rayos X sugerencia general todas las mujeres después de los 65 años y en ocasiones antes sobre todo si hay factores de riesgo todos los pacientes con fragilidad o con fracturas que hayan tenido y todas las mujeres con menos de 65 años pero con factores de riesgo como los que ya habíamos comentado al principio la densitometría ósea nos permite hacer el diagnóstico este esquema sugiere algunas medidas incluso terapéuticas entonces de acuerdo al test score que es el que yo voy a ocupar si está por encima de menos uno entonces quiere decir que eso es normal no está muy claro siempre y lo comentaremos después con más calma si los suplementos de calcio o los suplementos de vitamina D previenen la presencia de osteoporosis sobre todo en personas que tienen densidad ósea normal si el escorte está entre menos uno y menos 2.5 quiere decir que tiene osteopenia si no tiene factores de riesgo regresamos a las medidas generales si tiene factores de riesgo para desarrollar osteoporosis debemos buscar causas secundarias y aquí entra pues desde luego con los antecedentes y con la clínica si encontramos alguna causa como hipertiroidismo como Cushing como hipogonadismo pues desde luego que ese asunto será tratar esta causa secundaria la utilización de calcio y vitamina D también puede ser discutible si tienes causas secundarias y el asunto está muy cercano ya a la osteoporosis bueno podemos considerar de incluso dar tratamiento antiresortivo evaluar cada uno dos años porque los cambios no son corto plazo si ya está por debajo de menos 2.5 tenemos que seguir este camino entonces aquí tenemos que dar invariablemente no solo calcio y vitamina D sino tratamiento antiresortivo que ahorita veremos ok una forma de evaluar esto es a través del sistema FraxScore este es un programa digital disponible gratuito que pueden ustedes localizar y deberán hacerlo para algunas de sus actividades se les encargará y les aparecerá esta página viene por país entonces es importante que seleccionemos el país entonces ponen en su buscador de google o lo que sea FraxScore y básicamente los canalizará esta página vienen una serie de datos que ustedes pueden analizar desde la edad el sexo el peso la talla si ha tenido fracturas previas si ha tenido fracturas de cadera si fuma si ha estado supuesta a algunos grupos de fármacos esteroides si tiene artritis reumatoide si tiene una osteoporosis secundaria alcohol y la densidad oceaminera todos estos datos me dan un riesgo me van a dar un riesgo de fractura y entonces yo catalogaré y clasificaría a mi paciente como de alto riesgo de bajo riesgo es muy importante esta herramienta y es bastante fácil de usar una vez que hemos confirmado el diagnóstico de osteoporosis entonces tenemos distintas alternativas terapéuticas estos son básicamente todos los grupos farmacológicos de los cuales disponemos para el tratamiento de la osteoporosis los bifosfonatos sin duda son los más utilizados tienen ustedes aquí los más importantes algunos de ellos son inyectables como el soledronato y sin duda el endronato es el más antiguo de ellos risedronato e ibandronato todos estos son orales excepto uno que es inyectable los moduladores selectivos de la recaptura de estrógenos conocidos como CERM básicamente tenemos el raloxifeno que es con el que disponemos nosotros en México y la dosis es oral es diaria tenemos análogos de paratormona teriparative el cual es inyectable mayor inconveniente pues es el costo anticuerpos anti-RAN que yo creo que es el fármaco más recientemente desarrollado y el que disponemos y se puede conseguir en México es el de nosomar de una inyección subocotánea semestral y terapias hormonales análogas de estrógenos como la tibolona estos son los grupos principales la calcitonina en realidad no tiene una utilidad clínica se sabe que puede mejorar la calcificación del hueso pero no es algo que nosotros recomendamos en realidad a tibolona r